Espérate, 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 que yo no tengo escopeta, güey Ellos andan bien felices Uy, no tengo ni curas, güey Nah, chile, tenemos que irnos, güey Ahí está Uy, una Odin Digo, una Odin, una Thumper Queda uno de ellos, ¿no? Queda Juan vs. One Situation Uy, tenía patineta Qué chingón, güey La ICR, hello, hello ¿Vamos con Thumper o qué? Cuidado con la Thumper, que desmadre, güey Desde hace familias, güey Vamos ¿Arriba dónde está? La 13-14-15-16, ¿viste? Cayó el primer squad, a ver si podemos tirar más Holy shit Espérate, 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 que yo no tengo escopeta, güey Ellos andan bien felices Uy, no, no tengo ni curas, güey Nah, chile, tenemos que irnos, güey O lo que podemos hacer es pelear Tratar de matar a uno Y pelear así, güey, porque el chile no tengo ni verga Puedo intentar llegar a ese loot Lootearme y agarrar placa ¿Cuidado? 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 No tenía vida, pero tenía que pushar Falta la ICR de drop Vamos para, por ella, por ella, por ella Busca teléfono, nate Teléfono, nate, gentile Así Ay, soltó el chopper Ah, pobre chopper, güey Él no hizo nada, déjelo Déjelo, pobrecito No Ahí está, ahí está Estos deben de estar aquí hasta arriba, eh No se ven, osos Me lo robo Ah, es el que lanzó Es el que lanzó, pero se atoró El otro no, güey No se reen Es el que lanzó Y el otro no Qué suerte la verga, perro Hombre, osos Si le daba, güey Osos, si yo le daba a él Si, si yo le daba a osos Te lo prometo No sé Me venía Te lo prometo Te lo juro Uy Ahí está Mertoño Placón, no, 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 no Para que se cargue solo a la tomper Eso me gusta, eso me gusta Para que se cargue solo a la tomper, güey Si no, me fulminan sublimemente Porque queda otro vivo El Beto Bain Hijo de su mamá Dura muchísimo Ahí está El Crash Out Eran mis kills, eh Quién sabe quién me anda molestando ahí Desde atrás Flashbang grenade Proceed con caution Watch out Asco los Flashbangs Brandon, Kafa y la Bic Si quieren Le damos, le damos Si no quieren, no le damos Voy por ese biche Beto McCain O como se llame ¡Que lo robo! Ya estuvo bueno Basta y pa la verga No, me escorrele Me reventaron De una forma Ese cabrón No, 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 no No veo al otro, güey Hijo de su pichico Al inflor Perre, vergué Me sucumbieron, eh Ya está No tengo para rebobinarme de nuevo, eh Ahí no me puedo tirar Pero viene en la zona ¿Qué? Be careful Ok ¡Sooooooooooooooo!